¿Qué vamos a ver hoy? Pues hoy hablaremos sobre el sistema SGSI y cómo implementarlo y para ello explicaremos la importancia de la seguridad en las empresas, los beneficios SGSI, el sistema de gestión de seguridad de la información, sus beneficios, el marco legal, los estándares de este sistema, cómo se implanta y, finalmente, qué políticas tiene. A diario estamos amenazados por riesgos que ponen en peligro la integridad de nuestra información y, con ello, la viabilidad de nuestros negocios. Riesgos que provienen no solo desde el exterior de nuestras empresas, sino también desde el interior. Y para poder trabajar en un entorno como este de forma segura, las empresas pueden asegurar sus datos e información de valor con la ayuda de un sistema de gestión de seguridad de la información, conocido como SGSI, que podría definirse como una herramienta de gestión que nos va a permitir conocer, gestionar y minimizar los posibles riesgos que atenten contra la seguridad de la información en nuestra empresa. Al identificar los activos de información debemos tener en cuenta que estos pueden proceder de distintas fuentes de información dentro de la empresa y que pueden encontrarse en diferentes soportes, como papel o medios digitales. Un sistema de gestión de seguridad de la información nos va a permitir, en primer lugar, analizar y ordenar la estructura de los sistemas de información. En segundo lugar, nos facilitará la definición de procedimientos de trabajo para mantener su seguridad. Y, por último, nos ofrecerá la posibilidad de disponer de controles que permitan medir la eficacia de las medidas tomadas. La información es un valioso activo del que depende el buen funcionamiento de una organización. Mantener su integridad, confidencialidad y disponibilidad es esencial para alcanzar los objetivos de negocio. Por esta razón, desde tiempos inmemorables las organizaciones han puesto los medios necesarios para evitar el robo y también la manipulación de sus datos confidenciales. ¿Y cuáles son los beneficios después de todo este proceso? Pues, en primer lugar, obtenemos una reducción de riesgos debido al establecimiento y seguimiento de controles sobre ellos. Con ello, lograremos reducir las amenazas hasta alcanzar un nivel asumible por nuestra organización. De este modo, si se produce una incidencia, los daños se minimizan y la continuidad del negocio está asegurada. Y, por último, pero no por ello menos importante, la certificación del sistema de gestión de seguridad de la información contribuye a mejorar la competitividad en el mercado, diferenciando a las empresas que lo han conseguido y haciéndolas más fiables e incrementando su prestigio. El creciente uso de las nuevas tecnologías ha propiciado la creación de un marco legal y jurídico que protege a todas las partes interesadas en el uso de estas tecnologías y el intercambio y tratamiento de la información a través de ellas. Cada día surgen nuevas formas de delito informático que pueden afectar a la seguridad de la información en nuestras empresas. Veamos cuál es la legislación española relacionada con seguridad de la información, recordando el amplio sentido del término información visto anteriormente. En primer lugar, primero tenemos la Ley Orgánica 15 barra 99 de Protección de Datos de Carácter Personal, conocida por las siglas LOPD, como podéis ver, Protección de Datos de Carácter Personal. Gracias al sistema de gestión de seguridad de la información podremos analizar los posibles riesgos, establecer las medidas de seguridad necesarias y disponer de controles que nos permitan evaluar la eficacia de esas medidas. De este modo podremos anticiparnos a los posibles problemas y estar preparados en el caso de cualquier contingencia. Para llevar a cabo todo el proceso de una manera más sencilla, contamos con la familia de normas internacionales ISO barra JEC 27.000. Estas normas han sido elaboradas conjuntamente por ISO, que es la Organización Internacional de Normalización, y por JEC, que es la Comisión Electrónica Internacional. La norma, la ISO barra JEC 27.000, recoge los términos y definiciones empleadas en el resto de las normas de la serie. Con ello se evitan distintas interpretaciones sobre los conceptos que aparecen a lo largo de las mismas. Además, incluye una visión general de la familia de normas en esta área, una introducción a los sistemas de gestión de seguridad de la información y una descripción del ciclo de mejora continua. La norma principal de la serie es la ISO barra JEC 27.000.1. Se puede aplicar a cualquier tipo de organización independientemente de su tamaño y de su actividad. La norma contiene los requisitos para establecer, implementar, operar, supervisar, revisar, mantener y mejorar lo largo de las mismas.